El comportamiento de algunos jóvenes en Cali genera preocupación aún en medio de esta emergencia sanitaria, pues para algunos se ha vuelto común convocar fiestas o rumbas, promover las aglomeraciones a través de las redes sociales, ocupar espacios públicos incumpliendo medidas como toque de queda y ley seca, entre otras actividades que generan desórdenes sociales. Ante este panorama se refirió el general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Claro que hay una responsabilidad de los padres y frente al control de sus hijos en el cumplimiento de las normas, aquí tenemos que decir también de que el ejemplo parte de los mismos padres y hemos trabajado en las calles, hemos estado recorriendo las calles en diferentes sectores de la ciudad con el fin de sensibilizar a los padres, sensibilizar a la ciudadanía, a los mismos jóvenes en la importancia del cumplimiento de la norma, porque la norma es básicamente para preservar la salud y la integridad de las personas frente al contagio del COVID-19. Pero, ¿a qué se debe este comportamiento tan recurrente que expone a los jóvenes y sus familias? El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, nos explica. Por ser unos portadores activos, pero no necesariamente manifestar el virus, como claramente es hecho por las autoridades de salud, se tiene excesiva confianza y en esa interacción que ellos tienen con sus espacios familiares, terminan contagiando el virus. Ese es el tema. Por eso la importancia de que hagamos un llamado fraterno, amistoso y respetuoso a que nuestra juventud tenga un rol bien protagonista en este momento difícil que nos tocó de la pandemia. Por ende, reiteran el llamado tanto a jóvenes como padres de familia y la ciudadanía en general a acatar las medidas restrictivas que continuarán activas en Cali para evitar la propagación del virus.